Me encuentro en el Health Club de JW Mario Lima, donde nos van a contar algo muy interesante acerca de una nueva propuesta que nos tienen. Acompáñenme. Hola chicos, me encuentro con Carlos, el supervisor aquí en el Health Club de Mario. Carlos, ¿qué nos puedes contar hoy día? ¿Qué novia tenemos? Bueno, les quería decir que vamos a presentar el programa Desafío 45, justamente. Se llama Desafío 45 porque dura 45 días. Y dentro de este programa lo que queremos es justamente juntar todo lo que es entrenamiento cardiovascular con entrenamiento aneróbico, quiere decir con pesas, en circuito guiado por nuestros entrenadores. Y también vamos a incluir a nuestra nutricionista que les va a hacer un plan de nutrición semanal y va a estar llevándolos, guiándolos y viéndose alguna falla para ir corrigiendo todos esos puntos. Aparte también va a incluir dos sesiones de masajes reductores por semana durante los 45 días. ¿Y esto a quién va dirigido? ¿A mujeres y hombres? En realidad va dirigido a todo el público, toda persona que lo que quiera sea mejorar sus cualidades físicas, que quiera mejorar su porcentaje de grasa, por ejemplo, está invitado para participar con nosotros. Y solamente tienen 45 días. ¿Qué pasa si lo hacen en 44? Bueno, en realidad la persona que baje más o que mejore más va a tener un premio especial. ¿Y si lo hacen en 46 por un día les hacen ahí una excepción? Sí, sí, sí. Nosotros somos muy flexibles así que vamos a hacer... Excelente. Van a tener el mejor trato. Somos aseguras. ¿Cómo podemos comunicarnos con el club para que puedan inscribirse al Desafío 45? Nos pueden llamar a nuestro teléfono al 217-7000, anexo 6300. ¿Y algún correo o Facebook? HeadClub.lima.marriott.com. Ahí nos encontrarán. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Así que ya saben, chicos y chicas, están todos invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!